¿Qué es la psicopatología infantil? En este momento estoy en una posición muy distinta. Creo que la psicopatología infantil-juvenil no necesita ser legitimada, sino que justamente reviste tal especificidad y además tal espesor teórico que es algo que nos va a permitir iluminar la psicopatología general y además toda la clínica. No solamente la clínica con niños, sino también toda la clínica con pacientes adultos. Por eso les recomiendo a todos estudiar psicopatología infantil-juvenil, estudiar clínica de niños y adolescentes, que va a ser una formación básica para todo aquel psicoanalista que se acerque al trabajo con pacientes. Y además también va a ser una formación básica para el campo de la educación, para el campo de la pediatría y de la psiquiatría en general. Gracias. 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 Gracias.